Hace un año de esta huelga de bomberos, de esta protesta y esta desconformidad de cómo se está tratando el Cuerpo de Bomberos y volvemos hoy a presentar una nueva moción conjunta para reclamar el cumplimiento de todas esas mociones aprobadas que el 19 de enero de 2017 ya se proponía, entre otras medidas, la aprobación de un nuevo reglamento para el Cuerpo de Bomberos. Se convocó una mesa técnica, la intención realmente no ha sido de trabajar y además se ha ido alterando su funcionamiento por discrecionalidad del equipo de gobierno, del concejal, invitando a sindicatos en algún caso que no tenían representación en bomberos e intentando trocear el reglamento para aprobarlo por capítulos. Que se detenga de inmediato la apertura indiscriminada de expedientes sancionadores y administrativos. Que no es que tengan que retirar las sanciones porque son además, es porque son procedimientos ilegales y legítimos con falta de fundamentos y de argumentos, porque además han sido iniciados todos a resulta de esta movilización por parte de los bomberos como venganza de alguna manera a las acciones que ellos realizaban. Y por último, bueno, pues como siempre volvemos a reclamar las deficiencias de los recursos materiales que tiene a disposición la plantilla para llevar a cabo sus tareas. ¡Gracias!